Con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecieron normas en la investigación, el procesamiento y las sanciones de la ley central de la República, tanto en el Fuerro Federal como en el Fuerro Homologando y el Procedimiento de Justicia Penal Internacional. En el mencionado Código se incluye el capítulo 2 del Código de Justicia Penal para Personas Jurídicas, esto por la obligación interpuesta al firmar parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, instrumentos en donde se señala la obligación para los países firmantes de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves. Hoy en día, desgraciadamente, las personas morales tienen un rol importante en el desarrollo de múltiples actividades delictivas. De este modo, en la actualidad, se hace un uso constante de las personas jurídicas colectivas como organizaciones empresariales o financieras, o bien a través de paraíso. Ese es el compromiso del Grupo Parlamentario de Morena, establecer la normativa correspondiente que permita lograr resultados más efectivos y eficaces en las sanciones impuestas en las que se vean involucradas las personas jurídicas y con ello, avanzar notablemente en el combate a las estructuras patrimoniales, financieras y económicas de la delincuencia. Sexagésima octava legislatura, Congreso del Estado de Durango, acuerdos que unen.